¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. María Becerra fue de las cantantes que defendió la participación de Peso Pluma en Viña del Mar cuando las autoridades chilenas pidieron cancelar su performance. Creo que los artistas tienen un poco ese rol de contar historias, y eso es lo que siento que hace él. Hay gente que está preocupada por lo que pueden absorber sus hijos escuchando la música. Y yo creo que la educación, el respeto, los buenos valores, empiezan por la casa. Ante todo, existe una libertad de expresión, y no podemos estar censurando a los artistas, no podemos estar callándolos cuando están contando historias, compartió María. Pero ahora que se dio a conocer que Peso Pluma había cancelado su presentación por problemas personales y que sería reemplazado por Trueno, María fue cuestionada acerca de qué pensaba de toda esta polémica, admitiendo que a pesar de ser amiga de Nicky Nicole, no estaba al tanto de lo que sucedió en su relación con Hassan, así como reconocer que el mexicano tomó una sabia decisión al dejar de lado su presentación para priorizar su salud mental. La verdad es que soy completamente ajena a eso, porque, viste, son sus problemas personales. No tengo ni idea de qué fue lo que pasó, pero yo pienso que el comunicado que salió de Peso Pluma fue que tenía problemas personales. Estoy ajena a eso porque, viste, son sus problemas personales, es como que no tengo ni idea qué fue lo que pasó, pero, nada, yo pienso que el... Entonces, yo siento que es una decisión sabia. Si uno está con problemas personales y no estás con las condiciones de dar un show o para trabajar, me parece bien que tal vez por salud mental lo haya cancelado, porque tampoco puedes dar lo mejor de vos si no estás en buenas condiciones, declaró María. Que, bueno, es una decisión sabia. Si uno está con problemas personales y no estás con las condiciones para dar un show o para trabajar, nada, me parece... Y en momentos antes había confesado lo emocionada que estaba por poder presenciar una presentación de Mateo, lo que nunca vi en vivo y muchas ganas de verlo, a ver cuál es su propuesta porque me han dicho cosas increíbles, me encanta que venga Trueno, amo lo que él hace, mi compatriota, me parece talentosísimo, el show de él es tremendo, expuso Becerra. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.